La bebra dijo que la niña del volcán se incendió En su habitación, los libros sin color Te han pasado de dolor que atormentan a su mente Y al espíritu creador de la imaginación No estás sola, vas a ser erupción Te ha ganado un tonto Te ha ganado un tonto Te ha ganado un tonto